Bueno, pues empezamos un nuevo capítulo dentro de este tutorial de GitHub en el que vamos a hablar literalmente de GitHub, porque GitHub tiene una página web que nos deja hacer muchísimas cosas, más de las que podéis pensaros, ya incluso en un vídeo anterior os hice un adelanto y os enseñé que podéis hasta modificar archivos desde vuestro propio navegador si pulsáis el botón editar en vuestro repositorio, de modo que si estáis en un ordenador público o en un ordenador que no es el vuestro, un pequeño cambio que queréis hacer rápido, lo podéis hacer directamente desde el desde el lapicero y lo podéis modificar desde el navegador web, incluso podéis escribir un mensaje de commit, es decir que es muy chulo que podéis hacer muchísimas cosas, incluso podéis hacer varios cambios en una rama nueva creándolo, por ejemplo directamente desde un pull request, cosas como los pull request que vamos a ver precisamente en este capítulo es lo que podéis hacer con la interfaz web de GitHub, como digo tiene muchísimas cosas, pero sobre todo una de las cosas que tiene más importante es la comunidad, porque un proyecto de código abierto, pongamos por ejemplo este en el que yo estoy ahora mismo metido, no es tanto el código como el soporte de los usuarios, porque después de todo los grandes programas de código abierto, Linux, Firefox, cualquier otro que podáis tener en la cabeza en este momento, están pensados para ser usados por usuarios después de todo, no tiene sentido programarlos y que no los use nadie. Muchas veces ocurre por ejemplo que os bajáis una librería de código abierto para utilizar con vuestro proyecto, por ejemplo una librería para utilizar con Java, para utilizar con C, o para utilizar con Go, con cualquier otro lenguaje, y os encontráis que una función que debería trabajar correctamente no funciona, por ejemplo esto es muy típico, te bajas una librería en Go para hacer una aplicación en OpenGL y resulta que hay un error y debería funcionar pero con tu tarjeta gráfica no funciona y salta una excepción y tú necesitas decirle al autor, oye tengo problemas para hacerlo funcionar o creo que hay algo que está fallando o a lo mejor es que yo no sé configurar esta librería, necesito asistencia, no siempre asistencia en el sentido de por favor ayúdame o configúrame esto, pero simplemente decirle oye he recibido aquí una excepción, igual deberías revisar esto que tengo la sensación que le pasa algo a tu código. Para eso GitHub te ofrece dos herramientas muy potentes para interactuar con tus usuarios, una son los issues y otra son los pull requests, ¿de acuerdo? Los issues son mecanismos que nos permiten comunicarnos con nuestros usuarios, por ejemplo cuando queréis enviar un reporte a un proyecto, pues podéis crear un issue para notificar de ese problema, por ejemplo voy a ver si puedo explorar repositorios importantes, y esto son situaciones reales, por ejemplo software development tools, herramientas de desarrollo, alguna, por ejemplo, yo que sé, alguna que me suene la verdad porque aquí hay un montón, pongamos JS hint, ¿vale? Es una librería que si, bueno, una librería más bien, es una herramienta que si habéis utilizado Javascript os sonará porque sirve pues para organizar el código, para comprobar que todo esté correcto, en fin, bondades de Javascript que necesitas herramientas de terceros para comprobar que esté bien. Miro los issues y me encuentro básicamente con problemas que han tenido o cuestiones que necesitan comunicar los usuarios a los autores, por ejemplo, syntax error, tengo un problema, necesito que me lo revises, algo que no debería ocurrir y un reporte que de alguna forma queréis que el autor de la librería se entere pues para ver si es algún problema suyo, o a lo mejor si lo cierra en plan, oye, esto no está bien, esto lo estás haciendo tú mal, o incluso para otras cosas como propuestas, que esto es una cosa también muy interesante que se suele hacer en los pull requests, que es, estaría bien que a tu programa le agregases, yo que sé, tal cosa, ¿vale? Otro ejemplo, esto lo podéis ver incluso, no es para hacer un poco de promoción, pero si miro por ejemplo algunos repositorios que tengo pues hay mucha gente que hace propuestas, por ejemplo, sugerencias para puntuar, o yo que sé, sugerencias para las estadísticas, en fin, ese tipo de cosas que queréis comunicarle al autor pues para que lo tenga en cuenta y tal, todo eso con los issues se lleva bastante bien, ¿vale? El otro caso que podéis utilizar es el de los pull requests, que este es básicamente para cuando queréis colaborar en el código de la persona, o incluso cuando queréis colaborar en vuestro código de una forma que quede documentada, es un mecanismo que os permite enviar código a un repositorio, pero enviar código formalmente, es decir, que se queda hasta con comentarios, con registros, podéis hacer distintas comunicaciones, incluso para un concepto que se lleva bastante en el mundo del desarrollo últimamente, que son las reviews de código, los code reviews, de modo que vosotros podéis ver commit a commit que va a entrar en vuestro repositorio antes de aprobarlo y preguntar al autor, oye, ¿estás seguro de que esta línea está bien o esta línea no te la acepto? o cosas así. Son herramientas de comunicación muy útiles entre usuarios y desarrolladores que de alguna manera os permiten que podáis tener una mejor experiencia utilizándolo, porque como digo, no es solamente el código, sino también es importante el soporte para la comunidad, ya que si no pueden usar los usuarios tu programa o tu librería, al fin y al cabo, para que lo estás haciendo realmente. Entonces, en los próximos vídeos de este capítulo lo que voy a explicaros es cómo podéis utilizar estas dos herramientas y luego otras muchas más que tiene GitHub, porque como os digo, GitHub es que tiene de todo.